Muy atentos a las catastróficas audiencias firmadas ayer por el programa Fiesta, que continúa por debajo del doble dígito y cada vez parece más sentenciado de muerte en Telecinco. Son datos absolutamente desastrosos los firmados por el formato de Emma García. Si en su momento lo hemos dicho con Sálvame, habiendo firmado incluso cifras superiores, pues en este caso no lo podemos negar, porque realmente me da la sensación de que ese es precisamente el gran problema. Este programa intenta ser una copia mala de Sálvame, y tratar de ser una copia mala de lo que ya es malo, pues no puede traer nada bueno. Y por tanto, nadie en Telecinco debería echarse las manos a la cabeza al comprobar que ayer hicieron un 9,1% con 984.000 espectadores. Segunda semana consecutiva por debajo del doble dígito y como digo, esto pinta muy pero que muy mal, porque a nadie deberían extrañarle semejantes números teniendo en cuenta los contenidos de los que están tirando en este programa. La semana pasada yo ya fui muy crítico, porque Fiesta había fracasado estrepitosamente después de haber tratado de basar su programa en las historias de Ana María Aldón y su hija que no interesaban absolutamente a nadie. Pues bien, lo de este último fin de semana no ha sido ni mucho menos mejor. Es verdad que a Ana María Aldón le han dado el fin de semana de descanso, no ha aparecido ninguno de los dos días, normal, visto lo del fin de semana pasado, pero es que resulta que tras las Aldón y sus historias, pues hemos ido de Guatemala a Guatepeor, porque ¿quién ha sido la gran protagonista en Fiesta este fin de semana? ¿Quién ha sido el personaje del que han echado mano para intentar entretener a la audiencia? Digo intentar porque salta a la vista que no lo han conseguido. Bueno, pues han tirado de la misma persona a la que ya llevábamos viendo en pantalla todos los santos días de la semana. Estoy hablando por supuesto de Yaiza, la exconcursante de Supervivientes y también en menor medida de Ginés. Y esto, lo de Yaiza, da para hacer una profunda reflexión, porque a mí me parece absolutamente escandaloso lo que está pasando en Telecinco. Al mismo tiempo que nos están vendiendo que se quieren cargar la telebasura, que van a prescindir de Sálvame de la fábrica de la tele, y que esto se va a convertir en una cadena blanca y familiar, cosa que me parece muy bien. Pero al mismo tiempo que nos están vendiendo todo esto, resulta que todos los días de la semana, de lunes a domingos en excepción, nos están atiborrando con Yaiza, con sus historias, con sus guiones y sus montajes. Nos están atiborrando con el que probablemente haya sido el peor personaje que ha pisado un plato de televisión. Una persona a la que se supone que expulsaron disciplinariamente de un reality, con un comportamiento de lo más censurable, hasta el punto de que otros concursantes de ese mismo reality también se vieron salpicados y acabaron expulsados por haberla tratado de proteger con su silencio cómplice, hasta aquí nada que objetar. Pero resulta que la misma cadena en la que nos decían que qué grave lo de Yaiza, que qué grave también lo de los compañeros que no denunciaron los insultos de Yaiza a Raph, en la misma cadena en la que nos decían todo esto, luego resulta que están todos los días trayendo a Yaiza en los platós. Y esto además también nos podría confirmar lo que mucha gente ya está sospechando ante esta cancelación de Sálvame, que a ver si no se va a venir el mismo perro con distinto collar, porque es que en este caso no hay diferencias. De lunes a viernes en Sálvame la sientan como si fuese una colaboradora más, y luego llega el fin de semana y otra vez más Yaiza y más Ginés. Primero con el circo del sábado, que supuestamente casi se desmaya y le dio una bajada de tensión. Y luego lo de ayer domingo, que pudo ser perfectamente una de las cosas más lamentables que he visto en un plató de televisión, en la que sometieron a esta mujer a una sesión de hipnosis, todo con la finalidad de blanquearla y de tratar de justificar todos los comportamientos que ha tenido y que hemos estado viendo bajo el pretexto de que su madre la maltrataba cuando era pequeña. Su madre, que es una persona ya mayor, y vosotros imaginaros que vuestra hija, que no le dice la verdad ni al médico, se presenta un domingo en un plató de televisión para someterse a una supuesta sesión de hipnosis, y decir que su madre le pegaba cuando era pequeña y que por eso ella ha salido tan mala y tan mentirosa. Y todo esto lo permiten en fiesta como si fuera la cosa más natural del mundo. Programa blanco y familiar donde los haya, como podemos comprobar. Porque efectivamente hay que ser muy blanco para tratar de blanquear a alguien como Yaiza. De verdad que Telecinco no puede caer más bajo en este momento. Y cuidado porque con esto le están dando combustible a la fábrica de la tele. Porque no seré yo desde luego quien defienda a la fábrica de la tele, Dios me libre. Pero claro, es que con este tipo de cosas les están cargando de razones. Ahora mismo en la fábrica de la tele podrán decir, y con toda la razón del mundo, fijaros estos que nos echan porque dicen que se quieren cargar la telebasura, pero luego resulta que ponen a otros que siguen haciendo más telebasura y encima lo hacen peor porque sacan menos audiencias que nosotros. Porque recordemos, para quien no lo sepa, aunque yo creo que ya prácticamente todo el mundo lo sabrá a estas alturas, que la productora del programa Fiesta es único, la productora de Ana Rosa que es la que se supone que va a recoger el testigo de Sálvame. Y visto lo visto, si esto es lo que nos espera a partir de otoño, vaya si va a recoger el testigo, pero literalmente, porque es que van a seguir haciendo absolutamente lo mismo. Si esto es lo que nos espera en Telecinco, dentro también de unos meses, más Yaizas y más Ana María Saldón, al final lo único que habrá pasado es que sí, se habrá encargado un programa y una productora, aunque vamos a ver porque también está por ver qué va a pasar con la fábrica de la tele en Mediaset, pero en cualquier caso, aunque sea con otros programas y otra productora, no dejaría de ser el mismo modelo de televisión. Así que bueno, lo que está claro es que con estos datos, Fiesta tampoco puede aguantar durante mucho tiempo. Yo creo que ya para septiembre, y precisamente con la llegada del nuevo programa de Ana Rosa por las tardes, pues Fiesta irá fuera los fines de semana, pero en cualquier caso también os digo, yo esta película ya la he visto, todavía recuerdo como también el año pasado quitaron Viva la Vida, y luego resulta que a los pocos meses, pues volvieron con este programa, que no deja de ser también una copia de Viva la Vida. ¿Y cuál es la conclusión que creo que hay que sacar de todo esto? Pues que al final de poco sirve hacer todos estos cambios tan superficiales, que son prácticamente maquillaje, cambiar nombres, cambiar rótulos, cambiar decorados, cuando luego resulta que en el fondo sigues haciendo lo mismo. Porque recordemos que Fiesta es una copia de Viva la Vida, que a su vez también trataba de copiar el tipo de televisión que hacían en Sálvame. No olvidemos que en Viva la Vida tenían nada más y nada menos que a Raúl Prieto como director. ¡Qué ojito ahí! Es decir, que te cargas Sálvame, pero al mismo tiempo estás manteniendo todo el legado que ha dejado Sálvame. Y yo creo que si precisamente hay una mínima posibilidad de que Sálvame o la fábrica de la tele pudiesen volver, da igual que sea con otro programa que se llame distinto pero que no deje de ser lo mismo, si tienen una mínima posibilidad de volver al poco tiempo de haberse marchado, es precisamente si en Telecinco continúan insistiendo en este modelo. Esto es lo que deja la puerta entreabierta a que la fábrica de la tele pueda resurgir. Si en Mediaset no se dan cuenta de que el problema que tienen es mucho más profundo y que esto no es una cuestión ni de cambiar nombres ni de siquiera de cambiar caras, pues están condenados a volver a cometer los mismos errores. Y es que Sálvame ni siquiera se ha terminado y ya lo estamos viendo, lo estamos viendo los fines de semana. Lo estamos viendo incluso con otros formatos como Supervivientes, que pese a ser ahora mismo la tabla de salvación de Telecinco para no estar todavía peor, pero hay que reconocer que esta edición, en comparación con otras anteriores, es una caricatura también. Que además hay que decir que la gala de ayer también perdió en audiencias, aunque en este caso sí le salva un poco el pretexto de que la noche obviamente venía marcada por las elecciones municipales y autonómicas. Que por cierto, hablando de, sin tampoco querer entrar en política, pero simplemente un apunte que me parece bastante curioso y llamativo, Bueno, pues a la vista queda la poderosa influencia que ha tenido Belén Esteban en estas elecciones, que resulta que Ayuso ha sacado mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Así que bueno, esta gente demostrando una vez más que todo lo que tocan lo convierten en oro, que no olvidemos tampoco como en las anteriores elecciones de la Comunidad de Madrid. Fue Jorge Javier Vázquez quien bendijo a Isabel Díaz Ayuso, posicionándose públicamente de parte del candidato socialista Ángel Gabilondo, y recordemos cómo terminó aquello. Bueno, pues una vez más lo han vuelto a conseguir. Empieza a sospechar que la fábrica de la tele no solo es el caballo de Troya de Mediaset, sino que también es el caballo de Troya de la izquierda política de este país, porque es increíble cómo la están reventando desde dentro. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto y de todos los temas que hemos comentado? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.